Algo está cambiando en los Estados Unidos respecto a cómo se está retratando la guerra en Ucrania. Incluso el New York Times ahora tiene que admitir que no todo está saliendo según lo planeado y la relación entre Ucrania y los Estados Unidos no es tan feliz como parece. Hoy no hay uno ni dos, sino tres artículos diferentes en el New York Times que son sorprendentemente reveladores sobre un cambio en la representación de la guerra en Ucrania. El primero a señalar es este. La inteligencia de Sales Minuthis enfatiza los riesgos de permitir ataques de largo alcance por parte de Ucrania. Les tomó solo unos dos meses señalar lo que todos los demás en la comunidad de observadores de la guerra en Ucrania han estado diciendo, especialmente aquellos que no apoyan una mayor escalada y que no les gusta la idea de una guerra nuclear, que bueno, tal vez si atacas a Rusia con misiles de largo alcance, podrías realmente provocar una escalada de la guerra. Eso es lo que dice este informe aquí. Es realmente fascinante, nuevamente, porque se nos transmite la idea de que esto es inteligencia, que es algo completamente nuevo que ha salido. Solo las agencias de inteligencia podrían haber sido tan inteligentes como para descubrir cuáles son los peligros reales de esta situación. Las agencias de inteligencia concluyeron que conceder la solicitud de Ucrania de usar misiles occidentales contra objetivos en el interior de Rusia podría provocar una represalia contundente, sin cambiar fundamentalmente el curso de la guerra. Esto es precisamente lo que personas como John Mearsheimer y Jeffrey Sachs han estado diciendo, así como personas como Alexander Mercurys y Alexander Christoforow. Todos los que entienden algo sobre cómo va esta guerra han estado diciendo que incluso si se entregan estos misiles de largo alcance, no van a ser una diferencia fundamental en el campo de batalla, porque el problema de Ucrania no son los misiles de largo alcance, es la falta de personas. Ya no tienen soldados, no tienen infantería, no tienen las herramientas necesarias para implementar la guerra en el campo de batalla. Darles armas para disparar más allá del campo de batalla, supuestamente en cantidades limitadas, porque no quedan muchas, no cambiará las realidades sobre el terreno. Y ahora el New York Times nos dice que finalmente las agencias de inteligencia estadounidenses muy inteligentes han descubierto eso. También dicen que la evaluación de inteligencia no se había informado previamente. Quiero decir, ha sido absolutamente claro que el Departamento de Defensa, que el Pentágono no estaba contento con este plan. Esto ha sido claro durante unas cuatro semanas. Y nos venden la idea de que solo ahora la inteligencia salió a señalar este hecho. Aparentemente, en palabras del New York Times, el informe también minimiza el efecto que los misiles de largo alcance tendrán en el curso del conflicto. Me parece interesante que usen la expresión minimiza, no informa, no afirma, no dice qué, no evalúa qué, sino minimiza. Así que parece que las personas que escriben para el New York Times todavía tienen un poco de esperanza dentro de ellos de que tal vez las cosas van a cambiar y vamos a tener ataques de misiles de largo alcance directamente en el corazón de Rusia, lo cual estas personas anhelan tanto. Pero parece que la realidad también se está filtrando en los escritorios de los periodistas del New York Times. El New York Times continúa diciendo que la evaluación destaca lo que los analistas de inteligencia ven como los riesgos potenciales y las recompensas inciertas de una decisión de alto riesgo. Los hallazgos pueden ayudar a explicar, en parte, por qué la decisión ha sido tan difícil de tomar para el señor Biden. Y nuevamente, el encuadre es que el señor Biden todavía está a cargo, lo cual ya está absolutamente claro que no lo está. Quiero decir, es tan ingenuo pensar que este anciano que ya no puede postularse para un cargo, que es demasiado viejo para postularse, todavía puede tomar estas decisiones. Pero muestra por qué las personas en segundo plano, los Jake Sullivans y los Tony Blinkens, no pudieron, no fueron aprobados, porque ahora hay un serio desacuerdo dentro de la administración, especialmente proveniente del Pentágono, sobre la sabiduría de tal movimiento. Entonces, al señor Biden nunca se le dio luz verde, o nunca se le guió para probar estos ataques de largo alcance. Y ese es el primer marco. El segundo, por supuesto, es que esta es una decisión difícil y que aún no se ha tomado. Así es como se ha informado siempre durante los últimos dos años y medio, ¿verdad? Cada vez que el establecimiento neoconservador quiere escalar, lo que hacen es proponer algún próximo paso en la escalada, y luego critican a los responsables políticos por no haber tomado la decisión aún, por vacilar. Eso es especialmente como se critica a Olaf Scholz en Alemania. No solo por no ser decisivo, sino por no tomar una decisión. Siempre que se decide no hacer algo en estos medios y en los círculos neoconservadores, se presenta como un todavía no. Pero de nuevo, creo que esto es básicamente la prueba o la indicación de que la lucha de poder por estos ataques con misiles de largo alcance a Rusia se está perdiendo, porque ahora parece que tenemos demasiados informes que dicen que la administración realmente está seriamente preocupada. El informe dice que los críticos del señor Biden y sus asesores afirman que han sido demasiado fácilmente intimidados por la retórica del señor Putin. Quiero decir, ¿quién en el mundo querría creer que un estado con energía nuclear y armas nucleares usaría estas armas nucleares? Todo esto es, por supuesto, solo una demostración de fuerza. Lo cual, por supuesto, no lo es. Es jugar con fuego. Y es absolutamente claro que si disparas a la Rusia pre-2014 con equipo de la OTAN, usando personas de la OTAN y satélites de la OTAN, entonces Rusia probablemente intentaría hacer algo contra la OTAN, ¿verdad? El informe también elogia a los líderes británicos por ser más decisivos. Y sabemos que han estado en los Estados Unidos la semana pasada y querían presionar a Biden para que diera su visto bueno. Pero aparentemente la Casa Blanca todavía dijo que no. Al menos este artículo ahora deja claro que probablemente esta discusión está llegando a su fin. El informe dice que funcionarios estadounidenses afirman que el HERU, la Agencia de Inteligencia Militar de Rusia, ha sido responsable de la mayoría de los actos de sabotaje en Europa que han tenido lugar hasta ahora. Si el señor Putin decide expandir la campaña encubierta en respuesta al uso de misiles estadounidenses y europeos en el interior de Rusia, los funcionarios estadounidenses creen que los rusos continuarán haciéndolo de manera encubierta en lugar de llevar a cabo ataques abiertos en instalaciones y bases estadounidenses y europeas para reducir el riesgo de un conflicto más amplio. Este es bastante interesante. Aún no he leído esta interpretación. Quiero decir, primero, estas acusaciones salvajes de que Rusia está realizando estos ataques encubiertos en Europa y los Estados Unidos. Mientras sabemos ahora que Israel, por supuesto, acaba de volar todas estas páginas y realiza ataques abiertos. Pero bueno, no hemos oído hablar de ningún acto concreto de sabotaje por parte de Rusia en Occidente durante los últimos dos años. Pero bueno, vamos a afirmar que este es el caso para ahora, vender la idea de que los rusos podrían escalar esta táctica. Esto es bastante fascinante. No sé por qué el New York Times no profundiza más en el tema de la amenaza nuclear, pero aparentemente hay personas que piensan en los Estados Unidos, y tal vez haya algo de cierto en ello, que atacar a Rusia llevaría a una represalia asimétrica, y que en realidad tienen miedo de esta represalia asimétrica. Tienen miedo de lo que hace Epsom-Briade use en domingo distinto a los ataques cinéticos diastectos, al menos, no ataques cinetivistos y manifiestos. Entonces, tal vez haya vulnerabilidades estratégicas en los Estados Unidos, y tal vez también en el sistema de la OTAN, que ellos saben que Rusia podría explotar si se les lleva al límite. Eso sería aún más interesante. No tengo idea de cuál podría ser esa infraestructura, o cuáles podrían ser las tácticas de búsqueda e informe. Hubo conversaciones sobre que tal vez Rusia podría intentar atacar algunos barcos británicos en el Medio Oriente, porque básicamente son blancos fáciles si se están utilizando misiles Storm Shadow. Pero me parece que esto indica que los Estados Unidos también están preocupados por problemas de los que aún no hemos hablado, que están por debajo del umbral de un ataque nuclear, pero que podrían ser perjudiciales, y algo que saben que los rusos saben. Sería interesante hablar de esto con alguien que entienda más sobre el tema. Pero este es el primer artículo que ahora afirma que ha aparecido nueva inteligencia. El segundo es aún más interesante porque se conecta a nivel político, diciendo que el poder estelar de Zelensky se desvanece en el Capitolio. Después de dos años y medio, el líder de Ucrania, que estaba recorriendo el mundo, y básicamente era recibido y tratado como una estrella de rock, aparentemente está de salida. Y creo que esto es más o menos less. Parece que estas personas se están dando cuenta de que su estrella de rock, su nuevo Churchill y su héroe de esta guerra por poder, no van a lograrlo. No va a ganar. Y si él no puede ganar, entonces no puedes estar demasiado asociado con él. Pero no puedes dejarlo de un día para otro. Eso se vería mal, ¿verdad? Así que es un desvanecimiento lento. Aparentemente quieren desvanecer lentamente al señor Zelensky. El artículo dice que el señor Zelensky es ampliamente considerado como el defensor más persuasivo de Ucrania, dotado de la capacidad de superar el estancamiento partidista del Congreso, con llamamientos para acelerar el envío de armas y otros suministros a Kiev. Bueno, quiero decir, un hombre muy dotado, ¿verdad? Porque sigue exigiendo más y más armas. De nuevo, esta es la inversión que está ocurriendo, ¿verdad? Es obviamente Estados Unidos el que ha estado incitando y empujando a Ucrania hacia la bayoneta de los rusos y ha encontrado su marioneta útil, literalmente un actor, no figurativamente, literalmente un actor, para hacer esa parte. Y la inversión, es decir, que el señor Zelensky siempre estaba luchando tanto por conseguir estas armas y era una figura tan persuasiva, cuando de hecho todos los intentos de fortificar a Ucrania, por supuesto, vienen directamente de Estados Unidos y la OTAN. Pero eso está cambiando ahora, dice el artículo. Pero cuando esa asistencia militar se agote, el destino de Ucrania dependerá una vez más, en gran medida, de la disposición del Congreso para seguir reponiendo el fondo de guerra del señor Zelensky. Entonces quiero decir, después de haber recibido recientemente otros 8 mil millones en promesas de Estados Unidos, se está volviendo claro que ya no hace ninguna diferencia. Y la Unión Europea también quiere agregar más dinero al fondo de guerra. Pero está calando en la mente de estas personas que esto no va a funcionar. Nuevamente, el problema no es el equipo, aunque eso tampoco va bien. El problema son las personas. El problema es que lo único que puede cambiar el potencial de Ucrania son las botas de la OTAN en el terreno. Eso es lo único en este momento que podría salvar este desarrollo. Y eso es algo a lo que la OTAN ha vuelto a decir que no. Aparentemente, ha calado que esto significa que Ucrania está perdiendo y que esta guerra está perdida. Ahora, esto es parte de la preparación para que vendan el final no exitoso de la guerra. La guerra ahora terminará de una manera que durante los últimos dos años y medio se presentó como una catástrofe absoluta y luego Europa será la siguiente. La única otra opción son negociaciones reales y una reducción. El artículo, por supuesto, intenta decir que el señor Zelensky también cometió algunos errores tácticos, que mostró favoritismo en el pasillo y que no hay críticas de los republicanos, señalando que Zelensky visitó esta fábrica de municiones en un estado en disputa, básicamente apoyando a los demócratas. Y por supuesto, el señor Zelensky en realidad tuvo un desacuerdo con Trump, y J.D. Vance los criticó abiertamente a ambos. Y a los republicanos, comprensiblemente, no les gusta mucho eso. Esto ahora se suma al dolor de cabeza y al giro político que el New York Times tiene que darnos sobre lo que va a suceder a continuación. Están terminando con algo ligeramente, delirantemente positivo. Cuando los periodistas le preguntaron si él, el señor Zelensky, podría poner fin a la guerra con Rusia, el señor Zelensky respondió afirmativamente, por supuesto, tenemos que hacerlo. Bueno, eso es lo único con lo que puedo estar de acuerdo, que esta guerra absolutamente necesita terminar, y que el señor Zelensky tiene la posibilidad, si elimina este decreto que le prohíbe negociar con Vladimir Putin, de realmente sentarse a dialogar. Y me parece, parece como si este escenario ahora se estuviera volviendo cada vez más probable, porque el señor Zelensky ahora también está públicamente enojado con los líderes occidentales por no aceptar su plan de victoria. Lo que ha estado circulando durante un par de días, el plan de victoria de Zelensky, que realmente es sólo que Ucrania se una a la OTAN, y que la OTAN invoque el artículo 5, y que la OTAN envíe tropas sobre el terreno, y así vencer a Rusia, y asustar a Rusia para que se someta. Y eso no está sucediendo, aparentemente. Y gracias a Dios, gracias a Dios que no lo está. Aún no hemos superado esto, pero parece hasta ahora que también narrativamente nos están preparando para esta píldora muy amarga que tragar para las personas que han estado promoviendo esta guerra todo el tiempo. El último artículo de esta serie básicamente va en exactamente la misma dirección. Kamala Harris acaba de reunirse con el señor Zelensky, anticipando una transferencia de crisis globales. Esto es interesante porque Kamala Harris ha estado tratando de evitar a Zelensky y la guerra en Ucrania siempre que podía, desde que se convirtió en la candidata del Partido Demócrata. En muchas de estas discusiones no ha participado. No formó parte de la reunión con los británicos el otro día. Al menos creo. No, no estuvo allí. Creo que no estuvo allí. Quiero decir sobre eso. Ha estado bastante callada sobre Ucrania, tanto como ha sido posible, lo cual tiene sentido si quieres poder distanciarte de los errores de la administración anterior, de la cual eres una parte integral como vicepresidenta. Pero bueno, esa era la estrategia y ahora parece que casi se vio obligada a hablar realmente sobre Ucrania mientras Zelensky estaba en Washington. Se puede leer entre líneas que esto no es algo que le entusiasme mucho, porque solo está reutilizando estas frases preparadas y al estilo típico de Kamala Harris, las empeora aún más. Dijo que se aseguraría de que Ucrania prevalezca en la guerra, añadiendo que el presidente Vladimir Putin de Rusia podría terminar la guerra mañana. Esta frase tiene ahora dos años y medio. No se pone mucho más vieja que eso. Y luego escucha esta. Esto es fantástico. Fantástico discurso de Kamala Harris. La historia es tan clara al recordarnos, dijo la señora Harris, que Estados Unidos no puede ni debe aislarnos del resto del mundo. El aislamiento no es aislamiento. Sí, señora Harris. El aislamiento no es aislamiento. Y el aislamiento tampoco es insonorización, ni a prueba de balas, ni a prueba de agua. ¿Cuántas frases tontas puede crear alguien? Quiero decir, a estas alturas esto es bastante triste. Quiero decir, la idea de que no. Luchar en una guerra extranjera y no luchar en una guerra de poder con una potencia nuclear, siendo equiparado con el aislacionismo, es más que risible. Es realmente bastante triste. Es realmente triste. Es realmente triste, porque esta es una de las narrativas que se ha utilizado para, ya sabes, luchar hasta el último ucraniano. Pero ves lo tonto que se está volviendo. Y no sé si esta, el aislamiento no es aislamiento. Es la estupidez de Kamala Harris. O si esto es de algún redactor de discursos. Probablemente un redactor de discursos. Es como, ¿quién tiene la idea de que el aislamiento no es aislamiento? ¿Quién tiene la idea de que esto es una buena idea? Para darle crédito, al menos es algo que no había escuchado antes. Entonces, el artículo continúa con otros asuntos. Pero básicamente, estos son los tres artículos que me dicen que nos estamos acercando a una nueva etapa de esta guerra. Ahora está claro y está políticamente claro. Y ahora se está endureciendo y asimilando políticamente que la guerra no se puede ganar de la manera que el occidente colectivo lo había anticipado. Y que ahora debe haber un cambio. Y el cambio debe venir para los títeres en Ucrania, para el señor Zelensky. Tal vez preparando un gobierno en el exilio. Tal vez preparando una transferencia de poder en algún sentido localmente. Pero ciertamente preparándose ahora para una derrota militar y lo que eso significará después. Esperaremos y veremos qué sucede. Gracias por acompañarme hoy. Esperaremos y veremos qué sucede. Gracias por acompañarme hoy. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.